Tengo el control Red Dragon de referencia G808 y hace mucho que no jugaba con él, lo tenía guardado y cuando quise jugar con él, lo encendí, me enciendió de esta forma y casi no lo puedo conectar. Les voy a mostrar cómo configurarlo para que puedan jugar nuevamente si ustedes lo dejaron guardado también por un tiempo. Lo primero que van a hacer es ponerlo a cargar un rato porque obviamente como duró mucho tiempo guardado, pues se va a descargar lo van a poner a cargar unas dos o tres horas y una vez lo carmen van a buscar un pinchito y por aquí hay un huequito en el cual van a meter ese pinchito, lo van a dejar por unos tres segundos hasta que vuelva a reiniciar cuando se reinicie debería de solucionarse el problema. Si continúa como es mi caso, lo que tienen que hacer es quitar el... bueno, yo ya lo tengo desconectado el conector que va en el computador que es como un puerto USB a lo mejor duró mucho tiempo conectado y se desactualizó el driver entonces ustedes lo desconectan y al conectarlo nuevamente, pues se va a actualizar lo voy a conectar listo ahí ya lo conecté, hubo un pitido y se me apagó el control, entonces si lo enciendo nuevamente bueno, acá no me salió un aviso no sé si es por lo que tengo el grabador de pantalla pero por aquí debería de abrir una ventanita en el cual dice que se actualizó y si lo encendemos nuevamente bueno, ahí me está botando error ah bueno, ya me soltó o vamos a abrir el juego para ver si funciona entonces ahí yo oprimí select y quedó solo el botón de encendido entonces voy a abrir rápidamente el juego y a comprobar que ya funciona el el joystick entonces abrimos el juego vamos a bajar el volumen doy start y ahí inicio si le doy click con el A ahí me ingresa me ingresa me ingresa y si quiero mover pues ya me está funcionando el ah bueno, no tengo configurado el mando ah sí, acá está configurado y ahí voy seleccionando ahí me está botando otra vez error voy a reiniciarlo a lo mejor no le hice los 3 segundos 1, 2, 3, 4 se apagó 5 vamos a oprimir ah bueno, ya sí vamos a oprimir el del centro y con A seleccionamos o con el número 3 o bueno, de la forma que lo tengan ustedes configurados el mando y de esta forma seleccionamos el error cuando dejamos por mucho tiempo guardado el control RECDRAGON de modelo G808 RECDRAGON 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 RECDRAGON